No me gusta. Si te hablo, te hablo personalmente. Y después de ahí, si vos decides que no te guste, o te parece un pelotudo, o lo que sea, ahí sí te lo vas a comer. Pero por mensaje, hablar por hablar. Me parece el pedo. Que se yo, por eso te digo, si me dieras una sola chance para salir como, para verte, y cambiaría todo. Y ahí viene otro audio. Lo está tan claro, está tan bien. Te puedo decir, no te lo diría, no te lo voy a decir, pero podemos dormir juntos una noche en la cama y no te toco un pelo, tranquilamente. Hay otro audio. Ahí, te mando audio, porque veo que es imposible cruzarnos acá y vernos cinco minutos. Además, hoy fue un caos. Escuchame, ya te traje los remedios y los chocolates, pero yo me estoy yendo ahora en diez minutos. Remera y chocolates, decimos. Remera y chocolates, le invita a dormir en la cama y no tocarle un pelo, le insiste con que se vean personalmente. Gracias. 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 Gracias.